La alcaldesa Mirta Villavasomaya sostuvo que el lago ubicado en la zona comercial del Lago Real tiene propietario y si cumple con todos los requisitos, él podrá construir. Sin dar nombre del supuesto propietario, sin ir más al fondo que el simple documento en donde al particular se le da por parte de la Conagua y del área de vida silvestre de la semana permiso para traspasar el lago y remover los animales, la alcaldesa defendió el actuar del municipio. A lo largo de más de dos meses, la empresa o autoridad federal no removieron los animales que allí habitaban y estaban enlistados como de protección especial bajo la norma 059, entre ellos cocodrilos y tortugas. Los cocodrilos, por ejemplo, se encuentran en un canal lleno de lodo a espaldas de Ley Nuevo Nayarit, donde sufren por falta de agua y al menos uno de ellos ha sido severamente golpeado por malandros quebrándole la quijada. Mientras que varias tortugas murieron en el lodo y otras fueron trasladadas por ciudadanos a la laguna de Quelele, una más fueron atropelladas en la carretera. Pero más allá de ello, escuchemos a la alcaldesa Muita Villalba Soamaya. Esto es muy sencillo, que lo han llevado a todas las problemáticas de hoy sí puedo mostrar, porque ya hay documentos donde sí nos dicen y sí nos arrojan. Que ese lodo, obviamente, es una persona que solicita a Medio Ambiente, ya con agua, aquí está, no pueden ver el nombre, pero aquí está. Ellos hacen y ellos emiten el primer permiso. Este es de Medio Ambiente, donde los dos cocodrilos que se encuentran y la tortuga se han desplazado a un lugar donde sea su hábito. Y, pues, el otro de Conagua es donde dice que, en efecto, ahí es apto para hacer un pozo que hay un propietario. La alcaldesa Muita Villalba Soamaya agregó que gran parte de los dos lados de la carretera eran anteriormente pantanos. No solo Valle de Dorado, sino otras áreas, dijo Muita Villalba Soamaya, quien destacó que la suspensión de actividades fue porque removió la tierra para construir sin tener autorización del municipio. Que ese dueño solicitó un permiso de construcción y donde nosotros, como ayuntamiento, intervenimos fue clausurarle porque, aunque todavía está en proceso, lo que solicitó no tenía por qué ir a remover tierras. Ese es por el hecho que nosotros entramos, pero no por otro hecho, no porque los vecinos se inconformaron o no, porque sin una autorización empezaron a mover las tierras de esa área que nosotros, de siempre vista, sabemos que hay un dueño, un nombre y un apellido y que se puede hacer. Es como que si tú dejaras un lote por 20 años y hoy quieres venir a construir, ¿no? Me van a decir, oye, presidente, pues, cómprale. Espérame, yo no lo puedo comprar. Él está en todo su derecho. Si cumple los requisitos de desarrollo urbano, él podrá construir. La alcaldesa señaló que el apoderamiento de áreas verdes y áreas comunes ha sido una práctica y es algo que se busca erradicar. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.